En el minuto 30 de la hora 7 hacemos el enlace habitual en vivo con el Ministerio de Energía y Minas. Allí se encuentra ya listo Bernardo Espinosa para ponernos al tanto de la situación eléctrica en contexto en esta jornada de martes. Bernardo, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Yanela. Saludos para ti y para todos mis compañeros que integran el equipo de realización de la revista en el estudio del Canal Caribe, Canal Cubano de Noticias, igualmente a la teleaudiencia, a los equipos de realización del sistema de la radio cubana que están pendientes del inicio de este contacto diario. También el saludo a los oyentes que en toda Cuba a esta hora sintonizan la señal que se origina en vivo. Estamos en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. La radio y la televisión unidas para actualizar al país sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional. Compañeros, en las últimas 24 horas, ciertamente una jornada compleja, difícil en la operación del sistema eléctrico nacional en la que no fue posible servir las demandas de energía que demandó la nación. Ciertamente afectaciones con valores elevados en las últimas 24 horas, incluso a las 7 de esta mañana. Afectaciones también con cifras elevadas en el país por déficit en capacidades de generación. Pero con más elementos de lo que aconteció en las últimas 24 horas y, muy importante, lo que se estima, lo que se pronostica para hoy, estos elementos los trae el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, como siempre, buenos días. Bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo. Un saludo para todos los televidentes y los revidentes. El día de ayer, como tú mencionabas, fue complejo desde el punto de vista de las afectaciones al servicio durante todo el día, la madrugada anterior y durante todo el día. La máxima afectación incluso se llevó a 1.356 megawatt, que ocurrió a las 9 de la noche, y coincidió con la hora de la máxima demanda. Quiere decir que la afectación fue elevada. Se mantuvo la afectación en la madrugada, por supuesto, no con el mismo valor. La afectación disminuye en función de la demanda, pero también la afectación en la madrugada fue elevada. Y para el día de hoy, la condición que tenemos es que incluso vamos a tener un poco más de afectación respecto al día de ayer. Estamos hablando de 1.440 megawatt, que es una afectación bien elevada. Tenemos 1.980 megawatt disponibles para la máxima demanda y 3.350 megawatt de máxima demanda pronosticada. Ahí incluso llegó a 3.400 la demanda en la hora de la máxima demanda del sistema y en la mínima casi 2.700 megawatt de demanda. Quiere decir que las demandas están siendo bien elevadas a todas horas del día, incluida la madrugada. Y eso, por supuesto, también hace que con la baja disponibilidad que tenemos en la generación se incrementen las afectaciones de servicio. En el día de hoy, tenemos fuera de servicio 3 unidades en avería. Hace un rato, por la mañana, salió la unidad número 8 de la termoeléctrica de Mariel. Por avería, teníamos la unidad número 6 de esa propia termoeléctrica y la unidad número 5 de la termoeléctrica de 3 máquinas que tenemos en avería. La unidad número 5 de RNT, por la mañana, hasta mañana tarde, debe estar haciendo ya la prueba hidráulica, pero depende del resultado que tengamos en esa prueba hidráulica, que la máquina se incorpore al sistema. No la estamos considerando, pero bueno, de salir bien esa prueba hidráulica, la unidad pudiera incorporar ese sistema. No estamos considerando la máxima demanda, al igual que la termoeléctrica de la unidad número 6 de Mariel, que ya se va a trabajar en la mañana ahora, después hay que hacer prueba hidráulica y después, si los resultados van positivos, incorporarse estas dos unidades, aunque pueden ser que estén finales de la noche, madrugada, básicamente, en servicio, para el día de hoy no va a ser posible que se incorporen al sistema. Y bueno, la máquina, la unidad número 8 de Mariel, que salió hace un momentico, quiere decir que para hoy no va a estar en servicio, tiene que estar en proceso de enfriamiento en estos momentos. Y en mantenimiento tenemos cinco centrales, la unidad número 1 de Felton, que ya se explicó ayer, que mañana ya comienzan las primeras pruebas de la unidad, después del mantenimiento que se hizo, en el gas Varadero, que ya se debe incorporar el día de mañana, al sistema, la máquina 3 de Santa Cruz del Norte, que también se debe incorporar en el transcurso de la semana, y la unidad número 5 de la termoeléctrica en Mariel, quiere decir que de las cinco máquinas, de las cinco centrales que tenemos en estos momentos en mantenimiento, cinco unidades, de esas cinco unidades hay cuatro que se van a incorporar ya en el transcurso de esta semana, nos quedaría la unidad número 1 de Santa Cruz, que sí es para inicio del mes de julio, el mantenimiento que es más prolongado. El resto de las unidades que están en mantenimiento ya se deben incorporar en lo que queda de semana, ya mañana, repito, comienzan las pruebas de la unidad número 1 de efectos y entra en servicio el ciclo combinado de Varadero, que son 90 megawatts. Y las máquinas que están en avería, ya en la madrugada próxima, en inicios de la mañana, se nos debe incorporar dos unidades, las tres que están en avería, la unidad número 6 de Mariel y la unidad número 5 de Rente, y bueno, ya al comenzar los trabajos ya debe ser mañana, cuando concluya el proceso de enfriamiento, la unidad número 8 de Mariel. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy, la condición de compras, tenemos también un nivel de indisponibilidad en la generación distribuida, por la distribución del combustible, que siempre hemos explicado, que amanece un nivel importante de indisponibilidad, bueno, y en el transcurso del día, esa condición va mejorando en función de la distribución, que siempre hemos explicado, con una logística compleja, para llevar el combustible a cada uno de los centros de generación distribuida que tenemos, pero indiscutiblemente, esa condición que tenemos ahora mismo, de disponibilidad de la generación distribuida, en el transcurso del día, la tendencia debe ser a mejorar. Y bajo esas condiciones, es que estamos pronosticando para el horario del mediodía, una afectación de 950 megawatt, aproximadamente, entre 950 megawatt y 1000 megawatt, y 1440 megawatt en la hora de la máxima demanda, que es una afectación elevada indiscutiblemente. Jornada bien difícil en la operación del sistema. Lázaro, usted señalaba las unidades que se encuentran en estos momentos cumpliendo ciclos de mantenimiento, y la perspectiva, el estimado, el pronóstico, de que alguna de estas máquinas ya se incorporen esta semana. Evidentemente, en la medida en que vayan entrando estos bloques, incluso el ciclo combinado de varadero, la condición del sistema debe de ir mejorando progresivamente. No, esta semana, ya habíamos explicado el domingo, que esta semana es importante, porque tenemos un grupo de incorporaciones de unidades al sistema, unidades importantes al sistema, que sí estamos pensando que en el transcurso de la semana la condición debe ir mejorando en la medida que se vaya incorporando estas unidades al sistema y llegar al final de la semana en una mejor condición, en la disponibilidad de la generación térmica, que es la generación base del sistema, que eso nos va a permitir indiscutiblemente reducir las afectaciones de servicio. Y otro elemento que siempre insistimos en un momento como este, y es que la población se mantenga informada en los canales establecidos por la Unión Eléctrica en cada uno de los territorios del país para que conozca la programación de afectaciones que se ha diseñado a partir de las capacidades de generación disponibles. Pero ciertamente, como en las últimas 24 horas, el nivel de afectación ha sido tan elevado que hay lugares donde ciertamente las afectaciones han ido por encima de lo que inicialmente se ha concebido. Sí, cuando las afectaciones son elevadas también se complejiza mucho la rotación de los circuitos, porque realmente se hace muy complejo y como depende mucho de la disponibilidad en cada momento del sistema, ahora mismo tenemos una disponibilidad por combustible que en el transcurso del día va mejorando, pero todavía en ese momento no es. Entonces, la variabilidad que pueda tener, la disponibilidad de la generación en el tiempo, eso va a traer como resultado la magnitud de la afectación al servicio y en función de eso la distribución que se ha buscado en los territorios de la afectación, pero indiscutiblemente con los valores estos que estamos hablando de afectación al servicio se hace bien compleja la rotación de los circuitos en los territorios, que se hace muy difícil y hay que estar informado lo más posible con los canales nuestros de DERRAN y por supuesto no es la responsabilidad nuestra de que se mantengan actualizados esos canales de información para que la población tenga mayor claridad de cuándo se va a afectar el servicio en cada lugar. Gracias siempre a usted, Lázaro, al equipo que está en este minuto en el Despacho Nacional de Carga por esta actualización que cada mañana realizan para las emisiones de Buenos Días y también para el sistema de la radio cubana. Como lo ha explicado el director técnico de la Unión Eléctrica, compañeros, una jornada difícil, compleja en la operación del sistema atendiendo al déficit de capacidades de generación que en este minuto enfrenta el sistema eléctrico nacional. Para esta jornada se pronostica un déficit en el horario diurno. Las afectaciones en el orden de los 950 y 1000 megawatts. Esto será en el pico del mediodía, entre 950 y 1000 megawatts. Y en la noche la afectación puede alcanzar los 1440 megawatts. Valores ciertamente muy elevados. En medio de esta compleja situación, lo positivo, el elemento a destacar es que avanzan los mantenimientos en las unidades que en este instante se encuentran fuera del sistema recibiendo intervenciones tecnológicas y que se estima, se pronostica que ya en las próximas horas comiencen de manera gradual a incorporarse a la generación estos importantes bloques que hoy están fuera del sistema eléctrico nacional. Yanela y compañeros de la radio, jornada difícil en el sistema eléctrico nacional. Es la información directamente desde la sede de la Unión Eléctrica. Siempre agradecemos a la teleaudiencia y a los oyentes la atención prestada. De inmediato, la señal regresa a estudios. Gracias a ti, Bernardo. Como siempre, con la información precisa, jornadas muy difíciles. Aquí estaré.